Música Esa vez si no le sacaron el chip. El chip que le dieron. A ver. Pero esta vez no se hirió. Pero venga la vez que no se hirió. Como que se hiciera. 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 Ahorita entró otra. Pero no contesten. Porque saben que. De verdad. Si estuvieron aquí. Colocha, vengase. 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 Vengase. Colocha, 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 vengase. se cuidan disculpen la controversia pero lamentablemente surgió un accidente inesperado si es un inconveniente pues Chiqui perdió su teléfono lamentablemente no puede Chiqui ahi si que yo no se realmente como realmente estuvo porque yo tambien soy olvidado si porque vos habias dejado tu teléfono ahi entonces yo lo que vine y la colocha lo guardo como ellos se han olvidado ustedes y la colocha estaba detras de mi tambien la china ellos me dicen vos tu teléfono y lo guardan de hecho aqui ando tus cortinas tambien hasta mi cortina anda ahi enséñalo para que digan que no es mentira yo le compre unas cortinas a mi mamá y se los di a la china porque a mi se me olvidan no me las dio las dejaste las deje donde nos sentamos y me dijo mejor metela en mochila porque a mi se me olvidan y hoy a mi se me descuide y no hace las cosas a la chiqui porque yo siempre ando detras de los dos porque siempre dejan olvidadas las cosas en cambio yo si no arnold dejaba las deje yo siempre digo las herramientas de uno es lo mas importante por ejemplo el telefono la dietera y no hay que dejar cosas dentro de la mochila verdad por si algun caso pero siempre surgen esos inconvenientes mil disculpas a los suscriptores la verdad solo les dimos a conocer este detalle nos despedimos en este video nos vemos en un proximo video y